Que lo que es mi gente estamos aquí otra vez en las videos reacciones on the build Aquí dice Freestyle Session, esto es dirigido o tirado o filmado por Lugas Me parece que había escuchado algo de Lugas por ahí A ninguno de los dos he reaccionado, si llegué a ver el Bizarroap de Sarami Dice que el Meromero también estaba por el canal de Bizarroap Yo dije Sarami, Saramai, escúrseme señores, Saramai, baby Tú sabes, es lo que yo sé El que busco ahora del flaco yo ni sepa donde va Si tiro un videoclip y se le quedo el clipper sin gas Le caímos por adelante y salimos por la de atrás Estas perras me buscan guerra mientras el mundo pide pa' venir pa'l Estas perras me piden guerra mientras el mundo pide pa', señores Me gustó como la entrada, viniendo desde ese túnel Como medio mafioso, no sé, algo así es Pero él tiene una imagen como ápera, eh Según bien, Bizarroap Bien Bien de instrumentales, muy bueno Empezó bueno el instrumentales El otro es el Meromero, el que está atrás, ¿verdad? Perfecto Déjenme en los comentarios Saramai es argentino? Esa es la pregunta que le quiero hacer Él carga con la imagen tu apple, señores, eh Pero está montando rap Y creo que lo escuché en reggaetón ¿Cuál viene siendo la definición exacta en su estilo de música? De la cama pa'l camaro Y de camaro al camarín Estos raperos de madera Terminaron a ser Inel Zara es intocable Como Nicolino Arriba al rin El Zara es intocable Como el intendente En San Martín La cámara tiene un solo clip No hay corte Es como un plano secuencia Así es que se le llama Cuando no existe corte en la cámara Ellos vinieron desde el túnel Vinían pa' atrás, pa'lante Ellos están rapeando Haciendo sus gestos Y ese tipo de cosas Es lo único que hace el efecto Es que ellos lo ponen en cámara lenta Cuando lo ponen en cámara lenta Ellos siguen rapeando Entonces pa' volver a agarrar La cámara normal Donde están rapeando normal La meten rápida ¡Pam! Y cae en el tiempo Espero que sea así hasta el final Con el dedo en el gatillo La pistola no se frena Nos quedamos con el trono Y secuestramos a tu nena Me deportaron el flow Lo retuvieron en La Habana Lo hice pasar por YouTube Y en el avión la marihuana Lo hice pasar por YouTube YouTube fue que dijo Y el avión la marihuana Y que tranza focalizo Como que fue directo en una tiradera Si ustedes saben a quien le está montando esa pila Esa tiradera me lo dejan en los comentarios Señora gente me ve cara delincuente Los híbor dijeron Soy del maleanteo el referente Los raperos hablan de más Pero los números no mienten Vine surfeando la nueva ola Y la presión se siente sin prender ¡Oh! Me gustó esa línea Los raperos hablan de más ¿Verdad? Los raperos Los que le tiran hablan de más Pero los números no mienten ¿Eh? Los números Lo que está produciendo Señores Eso no mienten Ven a los santos Pa' que mi carrera falle Les mando la ubicación Y lo arreglamos en la calle No necesiten barra Solo peguen un tubazo La tarima es pa' raperos Y el circo es pa' payasos Ok Me gustó esa vaina Problema Yo te voy a mandar la ubicación Ven y vamos a arreglarlo en la calle Esta vaina es pa' raperos Yo y el mero mero Y los payasos Que vayan pa' el circo Payasear Viene coro Eso no es música Es droga Esto va pa' tu Parece que no viene coro Ah es que un section Ok Esto es freestyle section Aunque no creo que estén fitaleando Para el taco Para el nico Se me fueron justo cuando malos necesito Justo cuando fuimos a jurárselo al gauchito Se me fue la vida entre miserias y delitos Me gustó esa línea Pensé que venía como algo como de traición Pero parece que fue como de muerte Me parece Puede ser que lo haya mal interpretado Mame dame el subidón que tanto necesito Pa' mi ya logré lo que soñaba desde chico El mas hijo de puta que camina en el circuito Los raperos se acorralan cuando agarro el micro Los raperos se acorralan Agarre el mico Corran Ven si hay quieto Que llego yo El mero mero Señores Déjenme en los comentarios Háblenme algo del mero mero No sé de qué país es ese El mero mero Es la primera vez que reacciono A estos dos exponentes En la calle encapuchado hice un trabajo fino Que aún no tiene colgado en el cuello su destino A mí me tocó pasear en sitios clandestinos Y ahora me sueltan billetes cada vez que rimo Muy duro señores Tremendas líneas están apareciendo aquí En este freestyle session La vida te pone en el lugar que no esperas Ahora la plata llego Pero se me fue papá Y mientras el barrio llama Me reclama un poco más Se lo suelto sin problema Siempre tengo un tema más Y no tal Saramay quieren una más Saramay quieren una más Sabes que viene siendo Una línea más Otro verso más A montar Este mero mero está montando pila duro Muy duro loco el flow Muy duro Así a nivel de calle Ese rapeo calle Porque yo se celo Yo se dejo Con aquí en el mero mero Saramay baby Salían del túnel al principio Ahora ellos entran Hice una video de reacción de pura Se me fue la guagua Y no le paro Yo rapeo Hasta por la mañana Se fue el beat Uno duro señores Uno se mete en todo Señores Esta fue mi video de reacción Saramay baby El mero mero Freestyle session Número 11 No sé Parece que Saramay hace una especie De freestyle session Yo creo que yo debería Ponerme a hacer eso También Un par de freestyle session Yo mismo En la zona de mi casa También Así que ya ustedes saben Voy a dejar el link De este video En mi descripción Voy a dejar mis redes sociales Por si me quieren seguir Por ahí también También Déjenme los comentarios De dónde son estos artistas Saramay No sé Y el mero mero Tampoco sé Déjenme cualquier tipo De comentario Con respecto a ello Así que ya ustedes saben Yo voy por el nombre De Félix Petrovio Afe Chau!